Bueno, antes éramos pocos en el pueblo, a vos te contas cuando era chico, ¿cierto? Pero no quedaba nadie en las casas, iban todos al corso, por supuesto. Y se usaban mucho los desfiles de los autos, todos como es... Desfilaban mucho, los autos había descapotado que había en ese entonces. Los chicos nos comprábamos papel higiénico porque era una parva de medio metro de papel picado en las veredas. Y ya te digo, toda la gente iba al pueblo. Y después se fue perdiendo como... pasaron todos los corzos, ¿viste? Me acuerdo de los famosos corzos de los bomberos en Río Cuarto, que eran atracción zonal y fueron pasando. Y acá, lo mismo, se fue quedando. Y yo siempre sostuve, y ahora me están dando la razón los corzos famosos, esos corzos, que a base de comparsa, de... ¿cómo es que le llaman ahora las... como es? Las murgas o comparsas, ¿no? No, muy comparsa de las botas, las... como es. Murga, comparsa y tan... lo más moderno es la... no sé el término que hay. Bueno, es más o menos todo lo mismo. Nomás que la murga se entiende por chico así nomás, ¿viste? Y con latas y tarro haciendo ruido o haciendo un compa. Y antes, en el tiempo nuestro, se permeaban mucho las carrosas, pero llevaban mucho tiempo y se hacían pocas. Y para mí no alegra tanto como la comparsa. La diversión para mí tiene que ser con comparsa. Murga, todas estas cosas así que, viste, que el pueblo participe. Tito, ustedes en su momento, bueno, había un grupo de gente o de jóvenes en su momento que, bueno, organizaban esta clase de tantos seamurgas o comparsas para poder estar, digamos, dentro del corzo. Sí, el promotor principal era mi padre, viste, que él buscaba a todos los chicos del barrio porque esa muestra que te hacía de unas fotos ahí del circo. Calcula, era una banda que eran todos los chicos, Roque Balmacé, del Patito Campi. No, el Roque no, sino como es el hijo, este, Pajarito. Todos los nenes que había en ese tiempo acá en el barrio. Y hicimos como ser un elefante forrado todo en bolsa gris del tamaño que iba arriba dos de los chicos míos. Así que un tamaño grande, todo con un hindú y una princesa decorada arriba que podés ver en las fotos esas. Y, ya digo, el hombre de bronce, que lo hizo el filiado Carlos Galeto, viste, conseguimos unas tinturas como es a base de yodo, no sé qué, se puso en el cuerpo que tenía un físico muy atlético. Al otro día no pudo desfilar el hombre de bronce porque se había agarrado semejante peladura porque se nos fue la mano en la tinta. Este, y las chicas hacían de bailarín y todas esas cosas, viste, se juntaba todo prácticamente del barrio, lo juntaba mi padre. Todos los chicos del barrio armaban las cosas con distintas ideas. Le pedimos por favor a la gente que va a estar en el camino así que se comparsa. Era el clásico de los chicos, viste, que no tenían otra cosa, nadie que los dirigía, ellos salían de croto y pasaban la noche más feliz del mundo a pegar como es Huascaso con las famosas medias, esas forradas, y así todo, viste. ¿Era difícil armar, digamos, lo que usted armaba, en tanto sea una carroza o una comparsa o algún determinado disfraz para poder participar? Y llevaba su trabajo. Yo me acuerdo como ser, veces que se hicieron de oso, tamaño de un humano disfrazado de oso, todo con lana pegada en trajes de agua y salpillera, que era la tela fundamental en esos años. Y como es, le pasaba un calor de sandigo ahí adentro, que le tocaba meterse. Pero siempre como es, ya te digo, faltó aquel maquina, faltó, me parece, el asunto de comparsa, que no se adaptó a las comparsas, a las comparsas murgas. Y yo siempre sostuve la idea, cuando sé, ahora, como dentro de esa juventud del Pringle, con el IP, en qué sé yo, viste, que hubiera una sana competencia, como te decía recién, viste, de participar ellos, cada uno, y pueden participar varias comparsas o varios murgas de los chicos, en distintos formatos. Hoy en día también con las telas esas baratas, te puede hacer disfraces relativamente muy baratos. Viste, y mueve el ambiente eso. El tema es participar, digamos, y reeditar los cursos o los carnavales. No tiene participación, porque si no, no lo levantas, porque si te atenés a esa tranquilidad del pueblo, que lo hagan los otros, no, no, no pasa nada. Siempre caemos en la misma, viste, que lo hagan los otros. Que nos hagan los otros. Sí, sí. Bueno, Tito, muchas gracias, ha sido un momentito para recordar un poco cómo eran los cursos nuestros aquí en Vicuña Machina. Y de la avenida, era de punta a punta de la avenida, eh. Todo con lamparita cada, no sé si, hilera de lámpara, cada 5 o 10 metros, eran nomás de 10 metros, que se empezaban a colocar todo, no te imaginas, y hoy en día parece que fue imposible hacerlo. Y sin embargo se hacían, no sé. Sí, se hacían, la verdad que usted lo decía, no se hacían en su momento. Y bueno, ahora apoyar al barrio San Vicente, que ya del año anterior, más este año, viene reeditando. Esto que tiene que ver con los carnavales o corso, y ojalá cada día sea mejor, ¿no? Sí, no, me parece que hay que apoyar a esta gente, pero con mucho entusiasmo, yo te digo. Y lo principal sería, claro, como antes comentaba, para contar con los chicos, lo agarra en periodo de vacaciones. Entonces tienen que hacer un trabajo medio a fin de año para ir preparando a los chicos y comprometerlos, que sería el fondo. Eso ya no lo podés hacer este año. Pero hay que hacerlo para el año que viene, no puede fallar. Eso no te falla, no puede fallar. Porque calculás si cada colegio prepara tres o cuatro murgas o comparsa, ya llenás el gozo. Con algunos disfraces individuales te queda algo espectacular.